Tengo por siempre mi vida más mala sobre las cuerdas de una guitarra Es una que en mi pecho la atiendo cada verso aquí en mi buen corazón Tengo una fuente de inspiración repleta desbordando amor Aquí entre mis venas latido ha latido al son de un suspiro aquí en mi buen corazón Tú eres la razón, tú eres la chispa, tú eres la rima de mi melodía Tú se desvelo todo lo que quiero, todo lo que sé, lo que aún no aprendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Regresa a mí, a mí Me canta así Dormir, 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 mi corazón cada noche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Regresa a mí, a mí Me canta así Dormir, dormir, mi corazón cada noche Tengo un cielo, tinto de esperanza, una nube soñadora Un sol que no descansas como una dulce melodía Que fluye sin medida aquí en mi buen corazón Tú eres la razón, tú eres la chispa Tú eres la rima de mi melodía Dulce desvelo todo lo que quiero Todo lo que sé, lo que aún no aprendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Regresa a mí, a mí Me canta así Dormir, 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 mi corazón cada noche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Regresa a mí, a mí Me canta así Dormir, 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 mi corazón cada noche ¿Qué es lo thatylение? A mí, a mí, a mí